el día de hoy en la casa de los famosos bueno como sabes los famosos están pasando al confesionario a hablar con la jefa acerca de sus primeras impresiones de que son finalistas mientras tanto a Agustín le estaban gritando que lo van a eliminar si básicamente Agustín ya se enteró que lo van a eliminar de esta casa él tenía una esperanza como tal de llegar incluso a poder pasar lo que era este tema de la eliminación sin embargo no Agustín no se va a salvar sabemos que plenamente Agustín tiene las de perder y bueno la realidad le está por llegar además de esto recuerda que incluso lo que gana se postula para ser la ganadora de esta temporada Karime de igual forma quiere ganar sin embargo como lo mencionaron Karime está muy joven y todavía tiene muchas cosas por vivir y continuar adelante por eso su mamá le dijo que hasta donde ha llegado ya es la ganadora pero que un segundo y tercer lugar también es bien ganado así que como puedes ver Karime también se está preparando para pasar al confesionario con la jefa evidentemente para hablar del tema sobre lo que está pasando a estas alturas de la competencia si definitivamente lo que es Karime si quiere estar ahí en esa posición de poder ganar el premio sin embargo pues como te mencionó todavía no es tiempo de que Karime gane incluso su madre se lo reiteró que no pasaba nada con un segundo o tercer lugar si es evidente que por un lado Karime no ganará y por otro Agustín se va el domingo cosas muy reales que han pasado dentro de la casa de los famosos y actualmente algo bastante predecible mientras tanto bueno los famosos solamente se arreglan para pasar a ser su confesionario y nada más Agustín va a dejar sus declaraciones acerca de lo que está pasando pues a estas alturas de la competencia y que si simplemente ya sabe que Mar ganará porque es el equipo más fuerte e incluso se mencionó Agustín que a todos les llevarán su familia menos a él lo que significa que es porque lo van a sacar de la competencia bueno recuerda suscribirte al canal para ser al tanto y nos vemos en un próximo vídeo